El paso de la misión geodésica por la Atenas del Ecuador fue provechoso a nivel científico, cultural y político. Estamos en 1736, 37, 38, 39 y Cuenca está en un periodo de paulatino crecimiento. Todavía seguía siendo una ciudad pequeñita de 18.000, quizás de 15.000 habitantes. Pero ellos dejaron insinuando varias cosas que luego se cumplieron. Insinuaron que se haga gobernación porque era solamente corregimiento. Insinuaron que se haga un obispado y realmente se hizo un obispado. Es decir que la opinión de ellos fue positiva para el crecimiento de Cuenca. Cuenca llegó a ser la segunda ciudad y en muchas cosas la primera de la audiencia, incluso en población. En el centro histórico está la hermosa Catedral de Cuenca, que sirvió para las mediciones de la misión francesa. Aquí el reconocido científico y geógrafo José Caldas dejó para la posteridad una frase memorable. Contempló la torre de la Catedral Vieja, ya no está ahí, era otra. La que vemos este rato es ya posterior. Y dijo, esta torre es más célebre que las pirámides de Egipto. Y muchos creen que fue una burla. Otros sí creen, yo estoy con Antonio Lloret, que fue un acierto. ¿Por qué? Porque la medición del arco de Meridiano dio la forma exacta de la Tierra. Y se dio para que de esa medición se saque la medida que hoy utilizamos en el mundo, el metro. La diezmillonésima parte del cuadrante terrestre es el metro. Y la generalización universal, la universalización del metro, pues quizá tenga más importancia que las pirámides de Egipto que fueron, ante todo, tumbas para los faraones. Homenaje del Subcomité France-América, mayo 26 de 1936. Es decir, a los 200 años de haber llegado a la misión, han dejado esta placa. Recorrer las calles de Cuenca es dar un viaje al pasado, conocer nuestra historia. Esta ciudad, Patrimonio Cultural de la Humanidad, se forjó con una influencia indígena, española y francesa. Es interesante observar que en el centro histórico de Cuenca, la arquitectura, más que ser española, es francesa. Obviamente, luego de la independencia, España pasó a un segundo plano. Bueno, las clases pudientes buscaron identificarse con otros modelos europeos y el francés fue el favorito. Además de que muchas de estas familias viajaban frecuentemente a Francia. Incluso enviaban a sus hijos a estudiar en colegios o universidades francesas. Era inevitable entonces que se dé esta fuerte influencia de Francia en la ciudad de Cuenca. Y eso se vio principalmente reflejado en la arquitectura. Muestra de ello es la Alcaldía de Cuenca, la Corte Suprema de Justicia, la hermosa Iglesia de San Alfonso, la Clínica Bolívar y el antiguo Colegio Benigno Malo, cuya construcción estuvo inspirada en la Universidad de Lyon. Pero también hay más lugares por conocer en esta ruta francesa. Y se recorren algunos lugares importantes en el centro histórico. Es un recorrido de aproximadamente tres horas que se lo puede realizar a pie por todos estos lugares. Como por ejemplo la calle La Condamine. Hay algunos lugares interesantes como por ejemplo las casas que tienen estilo neoclásico francés de principios del siglo XX. La plaza de San Sebastián, el trazado de esta plaza fue inspirado en los parteres de Versalles. Fue un diseño de Octavio Cordero, un personaje ilustre de Cuenca de principios del siglo XX. También en la arquitectura es posible ver en muchísimas casas en el centro histórico los balcones de hierro forjado. Por ejemplo, en el interior de estas casas existen también cielos rasos que son repujados a mano, traídos de Francia. También se puede ver elementos arquitectónicos como los pilares con los capiteles, la decoración vegetal que está esculpida en muchas de estas casas. Y muchos otros elementos que son típicamente franceses. Muchos han criticado que por qué Cuenca, al ser una ciudad latinoamericana, se hace una ruta francesa. Y no es eso, sino es simplemente el poner en valor una parte importante de nuestra historia. Así como lo es la parte española, como es la parte indígena. También poner en valor esto de lo francés. Además que en la ruta no se ve únicamente lo francés, sino también se puede apreciar muchísimas cosas que son parte de nuestra cultura. Los talleres artesanales, se puede también ver galerías, etc. Entonces, eso es lo rico de esta ruta. Los científicos franceses que llegaron a Cuenca tenían a un médico reconocido que no solo apoyó a la misión, sino que ejerció su oficio en la ciudad. Mientras el doctor Jean Senierx curaba a un paciente, se enamoró de Manuela Quesada, la famosa Cucinga. En esta ciudad, orgullosa y caprichosa, alrededor de 1720, nació Manuela Quesada, llamada la Cucinga por su carácter alegre y apasionado, que enamoraba españoles, americanos y franceses. Se enamoró de una mujer que se dice que era hermosa y que ha inspirado muchas obras literarias, novelas. La primera novela que se escribe en Cuenca se llama La muerte de Senierges, de Manuel Coronel. Y hay un gran escritor quiteño, radicado en Cuenca, que le conocemos cuencano, G.H. Mata, que escribió un lindo poemario que se llama Cucinga Capulí en Lis. Lis es la flor de identidad de los franceses. Y en la ciudad de Cuenca, hace residencia Joan Senier, médico cirujano de la misión geodésica. Quien mira a esta ciudad como un pueblo atrasado, lleno de gente supersticiosa y miedosa. Es imposible que el rey me mande a estas tierras, a estas tierras olvidadas por Dios y por la justicia. Para colmo, las enfermedades que ya están casi olvidadas en Europa, aquí siguen totalmente vigentes. Estaba comprometida. En aquella época era ya un paso fundamental el comprometerse. Pero el que rompió fue él, el novio, no ella. Y Senierges entró en la casa para curar a su padre y ahí hicieron amistad. Entonces, de una conquista de un médico a una paciente. ¡Magmasell! ¡Magmasell! Aquí atendió muchos casos y se burló de los malos médicos que aquí diagnosticaban. Habría habido tres, cuatro médicos aquí, quizás hasta dos. Y que no tenían la ciencia adecuada para poder atenderla. De tal manera que él se burló de algunos médicos. Se burlaron también ciertas creencias, por ejemplo, del excesivo respeto que había a los curas. Él como que provocó un poco la irritación de la ciudadanía. Y me ha contado que su hija, Manuela, ha sido públicamente humillada por un hidalgo, don Diego de León. Quien ha roto su compromiso para casarse por conveniencia con la hija del alcalde Serrano. Si estos cuencanos no van a aprender lo que es el respeto, yo mismo les voy a enseñar. Hasta que entiendan los principios de la fraternidad y de la igualdad. Discutió mucho con el exnovio de Manuela Quesada. Incluso se desafiaron a duelo. Terminó lamentablemente con una estocada fatal. Entre los palcos divisa una rendija. Por ahí podría escapar. Con medio cuerpo fuera de la plaza, Deneira le da la estocada. Finalmente, los franceses abandonan la plaza, dejándose el cuerpo de ese nieg malherido. La condamina se quedó un poco más para seguir el juicio que había que llevar adelante contra los autores, cómplices y encubridores del asesinato de Senierges. Y al final, en 1742, ya se emitió el juicio que lamentablemente solo castigó a los autores materiales, pero no a los autores intelectuales. Pero ya quedó más o menos contento. Fabián La Torre es un reconocido escultor río bambeño. Vivió en las últimas tres décadas en Francia. Allí conoció de cerca varias novelas de amor que se escribieron en honor a una paisana que se enamoró de un francés en la primera misión geodésica. Y entre ellos viene un ayudante, un joven, que se habla que era alto, era bien parecido. Este joven, cuando llega acá, por esas cosas de la vida, en la sociedad del entonces, se conoce, me parece que en Quito, con una río bambeña, hija de una familia muy poderosa de acá, dueños de muchas tierras, que es Isabel, Isabel de Casa Mayor y Bruno se llama. Esta niña se enamora teniendo, qué sé yo, 13, 14 años. Tuvieron varios hijos, pero murieron a corta edad. Ya se terminan los trabajos de la misión geodésica. Godin se regresa a su patria, pero la idea original, o al menos como se sabe, es que él quería llevarle a su esposa a Francia. Godin, antes de viajar a Europa, hace un periplo por varios países de América. Su deseo de reencontrarse con su esposa se ve cada vez más lejano. Después de 19 años, Isabel decide viajar al otro lado del mundo. Una odisea de novela. Se arman dos expediciones. Una, el papá de Isabel, que se adelanta para abrirle camino, vamos a decir. Él llega sin mayores novedades al cabo de unos cuantos meses. Luego va Isabel y va con su familia, va con hermanos, va con primos y con otras personas rodeadas y con un séquito de cargadores. Y comenzaron los problemas. Poco a poco la gente va desertando. Los cargadores, porque había peste en algún lado, les abandonan, se quedan solos. Tienen que continuar el viaje casi sin guía. Godin, ya en Francia, solicita al rey una ayuda para reencontrarse con su amada. Escribe una carta muy larga de varias hojas, hablando de toda su historia. Y la habla, no cuenta toda su vida, lo que ha hecho en Ecuador, lo que han hecho los dos juntos, todo lo que han tenido que pasar y su regreso, el viaje de Isabel, que no está por la Amazonía, y le pedía al rey una ayuda, porque él ya estaba también de edad. Esta historia de amor termina en un pequeño pueblo francés. Contrariamente a la idea que tenía Isabel seguramente de llegar a París, la corte del rey y todo lo demás, ella fue directamente del puerto de la Rochelle, se llama, a un sitio, a una ciudad que se llama Santa Mont-Moron, es una ciudad pequeñita, en el centro del país, donde va a vivir los años que le quedan de vida. Mire, aquí en Río Bamba, en el año de 1985, esta ciudad se hermana con la ciudad de Santa Mont-Moron, donde murió Isabel, donde vivió con su marido, por esta razón justamente. Las publicaciones de Carlos María de la Condamine son quizá los testigos más fieles de los acontecimientos de aquel viaje a la línea ecuatorial, que estuvo a punto de fracasar y que pudo continuar, gracias a la ayuda de gente que en la colonia española creía en la ciencia, especialmente de un grupo de religiosos, los jesuitas. ¡Gracias!